¡Hola! ¡Hola, enfermo! ¡Mirá lo que es esto! Vamos a ser generosos y los vamos a repartir. ¡Obvio! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¡Bien, bien! Muy contenta que ustedes estén acá en Villa Liza. ¡Qué gusto! Bueno, muchas gracias. Sírvase un sanguícito de jabalí. ¿Y ahí está tomando unos matecitos? ¡Para la dieta! ¡Para la dieta! ¡Voy bien! ¡Buerda, maestro! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ramón Julio Petit. ¡Muy bien! ¡Hincha de Boca! ¡Lo noto! ¡Yo me di cuenta! ¡Para! Me llama la atención algo. Vos le pusiste rodajas de limón al mate y vos le pusiste... Yo le puse la ensalada de fruta. ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! Mirá esto porque esto no lo vemos habitualmente. No, no hablo del mate de Boca. Hablo de lo que le metes al dentro al mate. ¿Quieres probar uno? Es de Boca, no sé si lo quiero probar. ¿Pero qué le pusiste? Le puse manzana, pera y limón. ¡Qué bueno que está! ¡Buen provecho, maestro! ¿Estás con el telefonito? ¿A quién le está mandando mensaje? No, a las chicas de acá de Vigiliza. ¿Muchas chicas tenés? Sí, hay un montón. Principalmente las que están a los míos acá. Alimentate porque no va a poder con tantas chicas. ¿Y si lo ves? Bueno, agarramos un sabucito. Agarrate un sándwich. A vos. Son todos acá, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Cómo se llama? ¿Qué colegio va? Yo de acá de Entre Ríos Villalizas. Un orgullo que estén con nosotros, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Serviste corazón. Vas a ir repartiendo marina. Tenemos que seguir cocinando y hay muchas preparaciones ricas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Juanchi. Hay que seguir por allá, ¿eh? Hola, mi amor. Hola. Ah, Reyes la saluda hace cuatro horas que estamos acá. Bueno, la gente sigue comiendo, sigue gustando estos ámbiles de cabalí. Y nos vamos a terminar el arroz con pollo que habíamos empezado, ¿eh? Arroz con pollo y como es una... Me quiero casar. Una ciudad en donde el arroz desborda por todos lados. Grandes arroceras por acá. Después nos vamos con un arroz con leche memorable. ¡Uy, qué rico! Bueno. Ya estamos acá. Los amigos. Prácticamente. Ya estamos. Me faltaría probar un poquito. ¿Cuál es el toque final? El toque final rectificamos el condimento un poquito. ¡Contifique, maestro, rectifique! Terminamos con perejil. Hablando de condimentos. Recordemos que el caldo tenía un poco de azafrán. Habías colocado azafrán. Pero, ¿qué condimentos? ¿Utusiste algún tipo de condimento ajimolido, pimentón? No. ¡Nada! Sal, pimienta, caldo con azafrán. Exacto. Perfecto, perfecto. ¡Uy, está bárbaro! ¡Cremoso! ¡Está buenísimo esto, eh! Está lindo, ¿no? Sí, muy bueno. Al consenso, Juan, te lo quiero llevar a conocer. Tiene una pinta bárbara, te digo, eh. Va a ser un poquito difícil, Juan. La idea es repartirlo. Muy bien, muy bien. Y a último momento lo prueba. Sí, a último momento se prueba. Perfecto, perfecto. Si queda, si no... Y estamos. Ya está. Terminamos con el perejil. Bien, buena cantidad de perejil picadito. Algunas rodajitas también de... De limón. De limón vendrían bien también. ¿Por qué no? Y bueno. Si tenemos ahí... ¿Cómo no? Yo te corto, lo vamos a hacer durar. Podemos, podemos. Dale, dale. Ahí está. Muy bien. Está espectacular. Cremoso, súper cremoso se ve esto, eh. ¿Lo has probado ya, maestro? Tremendo de rico. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Tremendo de rico, ¿no? Escuché por ahí. Sí. Ahí está. Rodajitas, chicos. Tomen. Terminamos con unas rodajitas de limón. Venga. Me encanta. Muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Un gran aplauso. Che, fuerte aplauso, viejo. No le puedo explicar el aroma que hay acá, eh. Impresionante. Se mandaron un arroz con pollo increíble. Increíble. ¿Algún saludito? ¿Alguna deuda que quieran...? Para mi familia, para el club por venir. Muy bien, para el club por venir. Para mí, para mi señor Estefi, mi hija Guadalupe y toda mi familia. Bueno, no se vayan, eh. No se quedan con nosotros, eh. Quieren que repartir el arroz. Se ha mandado un platazo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.